esta vez que va a entrar ahorita vamos a soltar a la bestia como anda viejón anda activado y una mala cara una cara desde furioso así como con garras con pam sorry la lleva la toca para mariano a pecho que hiciste a pecho de la neta a ver pero yo no mire 1 playa y arena coco y palmera fogata y humo si estás viendo este vídeo este blog te invito que al finalizar vayas al canal de la duda oficial y mires el vídeo de somos uno donde salió mi compa valente y mi compa willy actuando por primera vez en los blogs todos improvisados y fluidos pero esa vez es tu actuación como te sentiste la neta así que si quieren ver cómo quedó el vídeo cómo actuaron estos viejones la duda dania ponchuelas los invito a que chequen el vídeo oficial de somos uno y la duda qué radio amigo tú vas de su voz de su voz aquí entramos porra esta es la chacha y los iris miguelito que va a venir y te iba para allá con los plebes o qué y había el chemí mira el chemí fuga 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 súbase 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 yo recogelos los unos saldo vinia tuaz pero vámonos 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 elevada vámonos vámonos No, 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 te vas a caer, güey. ¿Todos los plebeos cómo andan? ¿Activados? ¿Y pochuelas? Allá está, allá está de la casa. ¡Compa, Mario! ¡Se cagaron, se cagaron! ¿Quién se ha hecho el pedo? ¡Eso es que me lo cagó la duda, güey! ¿Ves que tú no fuiste ese mío? No. ¿Quién fue? ¡Este es Willy! ¡Qué feo el pedote que se aventaron! Mira, aquí anda un loco, ando llanto, mira. Agua, no voy a remangar. Por ponchuela. ¡Fuga, fuga, fuga! ¡No, juega! En sombrera, con el viejo. Le van a dar para mostrarles bien la playera, ¿quién? Soñadores, grillo director técnico. Estamos uniformados. ¿Vamos a ganar o qué? ¡Sí! ¡Vámonos, vamos a echarle chingueva! ¡Una porrita, una porrita! ¡Soñadores, vamos a ganar! ¡Muchos goles, vamos a tragar! Aquí anda la playera calentando. Vamos contra el equipo. Con el uniforme de las chivas. ¡Chompare! No le va a ir a las chivas ahora. Puro chivas. Porque usted le va a las chivas, pero los profesionales sí. Aquí no. Me hubieran dicho loco, me fuera a tirar la piel y para ir a las chivas. No, 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 aquí no. Aquí es puro soñador. Puro soñador, ¿ah, compañero? Puro soñador, ¿ah? Puro soñador. Puro soñador. Puro soñador. Puro soñador. Dale, sale, sale. Dale, plebones, bien calientito para que lleguen arremangando el queso. Dale, dale, rodillas arriba. Puro soñador, puro soñador. Dale, 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 dale. ¡Con ganas, con ganas! ¡Vamos a pecho, vamos a pecho! Dale, hacemos una uva así. Estiramos todos. Todos estirando, dale. Abrimos y matamos. Usted es un fan igual, güey, adelante. Estamos a punto de iniciar el juego. ¡Compa, Pocoyo! Échele ganas, viejo, no hay pedo. Ahora va a meter un gol, pero para la portería que ocupa meterlo. ¡Suba línea, suba línea, dale, dale! ¡Suba! ¡Ánimo soñadores! Acaba de comenzar el juego, plebada. Toma la posesión. Las chivas rayadas de la América. ¿De la América? ¿Cómo está eso? Mario casi se... El valiente casi se caía. Venga, Tomás llegaron al área de volar. Pero hay defensa. ¡Toma! Valentón la dejó correr el viejo. ¡Pinta! ¡Vámonos! Pásala. Bien, 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 bien. El compadre, I'm sorry. Él entrampó. Pues le agarró guardia nacional y le va a pegar. Desde ahí se atrevió. ¡Uy! ¡Ahí está el rebote! ¡Uy! Mira, güey. Menos de un minuto iba a ser un gol, güey. Ni modo. ¡Bien, bien, bien! Así, así. ¡Vale! ¡Vale! Valentón la lleva, bebé. ¡Rájale! ¡Uy! ¡Más! ¡Tú, mística, mística! ¡Sin miedo, ¿a poco yo? ¡Uy! ¿Tumbaron a poco yo? ¡Sin falta! Tranquil, tranquilo. Se le fue la pelotilla. ¡Sin miedo, se le fue la pelotilla! ¡A tu madre! ¡Qué buen auto pase! ¡A tu! ¿Ahorita van a entrar ustedes? Compa Armour, Willy, Mario Buena, buena, contragolpe Pásalo, Mariano Pásala Uy, 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 uy Bata, chueca Está bueno el partido, plebata Está bueno el partido Jory, Jory, abre más Abre más y terminamos Aquí andamos, plebata Dirigiendo los pueblos de vida Este profe es bueno para hablar Nosotros no sabemos nada Quiero que empieces a gritar Desde que iniciamos el torneo Quiero que empiece a decir cosas A ver, compa Punchuela Quiero ver si es Quiero ver si esa tejana te va a hacer Hablar perrona a los plebes ¿A dirigirlo? Ahorita, ahorita Ya que vaya uno Casi metiendo gol Lo voy a empezar a gritar A ver pues Tiro de esquina Vámonos ¿Quién la agarró? ¿Quién la agarró? Nadie Poco yo Centro Buena, buena, buena Uy Centro Buena, buena Buena, buena Gol Eso viejón No la agarró No la agarró Anímese, Copa Valente Otro centre, otro centre, otro centre Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena ¡Gol! 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 ¡Eso viejón! Buena, buena Buena, buena Buena, buena ¡Gol! 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 ¡Felicidades, felicidades! ¡Gol! Buena, buena ¿Quién la metió a Winnie? ¿Qué son los plebes? ¿Qué son? Una verga parada Una verga parada ¿Te gusta cómo juegan? ¿Y usted no juega? Más o menos Más o menos, esto Ya cayó el primer golpe, va Lo bueno, lo bueno Empezamos ganando Pero no hay que confiarnos, va, como Mario ¿Por qué? ¿Por qué no hay que confiarnos? ¿Por qué? Porque hay que seguir goleando, va Hay que seguir metiendo, metiendo garras No aflojándole nada, va Anda celoso Anda en tres categorías, mamapecho ¿Ahora te falta que te metas la juvenil? No, en la vuelta Si te jalas con los grandotes, güey Mamapecho Si te jalas con los grandotes, güey ¿Sí? Yo sí Yo sí Ahorita van a entrar Compamadre y compamamapecho ¿Qué? ¿Quién viene? El fío Juegos No, mija Ale, ¿qué placosa viene en la neta? Tópese Dije yo de lejos ¿Quién es esa sombrerada? A la bárbara, dijo Bandido te atraparé Maldito te lo juro ¿Cuánto va? Uno cero, mija ¿Quién creer que va ganando? Nosotros Pues, claro Ya no podemos hablar mucho del tema Porque me regañaron ¿A mí? ¿Qué? Porque grabé Que grabé el pleito Dice, graba cosas buenas Pues, lo que hay en el partido Lo que se graba, ¿no? Pues, claro Pero bueno Ya no vamos a grabar eso Para que no haya conflicto Ánimo, Goyito Pura guardia nacional El corico, mira En mangas blancas Se la pasó a valentón En mangas negras Uy Mira, mira Uy ¿Qué, Goyito? ¿Cómo andas? ¿Tú no te cansas, ma? No se cansa nunca, güey No se cansa Que trae motores Que adentro No se cansa nunca Nunca, güey Con pura agüita Que puro guardia nacional, güey Mira Los dos guardia nacional Llegaron atacando Ánimo, padre Para arriba Buena Cabeza, el zorri Ay, el zorri Metió el cabezón ¿Qué he hecho, padre? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Está bien loco La verita ¿Eh? Yo dije que lo que es, pa Opa, chepa Uy, loco Sáquenla, sáquenla Revientela Uy, uy, uy Agárrala, cariño Buena Hasta arriba, cariño Buena, buena Y nada más Media cancha llegó Mira, guacha, guacha Vale, cariño Hasta arriba, cariño Vayan, vayan Ve, ve Aquí a la jugada Aquí a la jugada No, hombre Cabeza Mira, mira, mira Golazo Golazo Pura guardia nacional Viejón Buena, llorazo Buena, una porrita ¿Cómo es Mario? Ella, 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 ella Ella Hay que animarse, viejo Qué bueno Felicidades, viejo 12 a 0, pleba 12 a 0 ¿Qué? Manda un saludo ¿Quién me va a mandar un saludo? ¿Qué compañero? ¿Quién me va a mandar un saludo? Manda un saludo Manda un saludo ¿Pues? ¿Pues lo mismo? ¿Eh? ¿Quiénes pleba? Este plebito Bueno Está llevando a todo Mira Buena, guardia, buena Es que guardia nacional Pues nos cuida a todos Cuida el equipo Le va a dar Pues para decirle Que me regañaron a mí Que porque en el juego pasado Subí el pleito De lo que pasó en el partido Me dijeron Grillo Nos gusta que hagas videos Y fomentes el deporte Pero Pero que las cosas malas Que los pleitos No los graben Pues yo es que yo grabo Lo que pasa en el partido Pues Si pasó un pleito O algo Pues también es parte del show Porque es lo que pasa Pero bueno Ya me dijeron Que no lo hagan Así que si se pelea Si alguien Nosotros no vamos a subir Si alguien hace algo Ya no me permiten subirlo Porque me van a llamar la atención Ni modo Con toda la pena del mundo Compa Mario anda contento Mira las marometonas Que hay que decir El viejón Perro para las marometas Y usted va a pecho Como anda el chemio siempre El chemio Así anda ¿Cómo anda el chemio? Así ¿Ya no ha comido chile? ¿No? Ahí está el perro Alfalfa ¿Eres alfalfo o qué? A ver Alfalfa A ver Quita la mano Quita la mano Un poquito Es un rolo Un gallito Ahí está ¿Eres alfalfa? Ahí está alfalfa ¿Eres alfalfa? Alfalfa Nos están apedreando El rancho plebada Están llegando mucho Ahí a la portería Los buenos Que no la han clavado ¡Fan amigo! Lo mismo Lo mismo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que soy fan del gallito ¿Puro? Que N50 Vamos compañero Nathan Bien hecho Bien Bien El güey le dice Bollito Y es Gollito ¿Sabe qué dice? El bollito Y el bollito Tiene hambre Pues Gollito Un gollazo Un gollazo Un gollazo Tripa, corazón y bofe Buena Guardia Nacional No alcancé a grabar ¿Qué fue? Autogol Autogol Ya nos tocaba una Por el del otro partido El Mariano presionó Y mira metieron autogol Pues no celebramos tanto el autogol Porque pues es un autogol Pero pues ni modo 4-0 Ahí vamos El partido pasado fue un autogol Por ese perdimos Ni modo Giro valiente Bueno los plebes son buenos Primer tiempo Primer tiempo Bien hecho Bien hecho Vengan al agua Véngase a tomar agua plebada Haz de cuenta que no traen agua en el radiador ahorita Bien hecho plebada 4-0 3 Tópese 3 Y un autogol Opa Guardia Bien rifado viejo No, no, no Si agua el viejo ¿2 goles le metiste? 2 goles 3 3 goles le ha metido Los 3 tú Perro Goloso ¿Qué? Yo la tiré La que metió el Curry El Curry me dio ¿Qué? 4-4 Vamos 5-4 5-4 5-4 Tu madre le robó el beso A ver Tien por acá Se pudo celoso Le están besuqueando al hermano enfrente No hay pedo No hay pedo va Ni que fuera para ti Pues sí Compa cariñón como anda el viejo Al tiro va Eso es todo viejo Se lo anda rifando padre Lo que yo te digo a ti que hagas Llevas a una o dos tocas Y sigues corriendo Para que el Mariano O al que se la des Te haga la pared Y solito Trabaje la definición Con el portero No ocupas agarrar el balón Valente Desde acá Llevarte a 1, 2, 1, 4, 5 Hasta que te hacen bola Y pum La despejas Dale Buen consejo Dale Que no lo miren Que no te mire el Mario Porque va a querer enseñar Y la tetía No, se viste a cuadrado La tetía La tetía La tetía Mira con Parraño Está cuadrado también el Mario Oye, ponte la ponte Ponte la ponte Miguelito Vas a descansar poquito ¿Sale? El gusanito El gusanito El gusanito El gusanito El gusanito Yo así Y el atse El pacquiao Ahora plebada Con todo Con todo Con ahora plebada No le afloques nada Mamá pecho Vamos mamá pecho Es Mario Mamá pecho Vamos mamá pecho Te quiero con ganas Arriba Claro que sí viejo Arriba delantero A tu madre Si tengas Le pegas un puntibonazo Ahí es ¿En medio? Si Simón Arriba Allá arriba Para que vas y metas Arriba 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 Jálese Lo que puedas hacer Mario Lo que quieras hacer Vas a hacer viejo Jálese Terremangue nomás Me iba tocando el Willy Me iba tocando Y según trae las manos limpias Y me revolcó Y dice Te voy a limpiar Te voy a limpiar Y me está llamando Con la mano sucia Malo en cochinón Mira Mira como trae la espalda Si va a entrar Va a entrar Va a entrar A jugar perrón Si va a entrar Va a entrar A jugar perrón Ya sabes Cómo juega usted viejo Defendiendo Usted es defensa Va a pasar alguien No va a pasar nadie Arriba Ningún delantero va a pasar Usted llegue Recio Recio el balón Fierro Tópese Recio el balón Mi hijo Vamos Johnny Ah ya no es Jonathan Es Johnny Soy tu fan Johnny Johnny La gente Está muy loca Vamos Cori Es tuyo Corico Es tuyo Corico Si Vamos Mi hijo Espera Ahorita que termina la jugada Si Pero aquí estamos grabando Quizás Ingato Se cayó Solo Vamos Venga Si me cuenta Un pon tenis Nadie ¿Quién? ¿Quién? Nadie La agarró Lo que chale ¿Qué pasó Ahí Pocoyo? Gastú Más Qué buen Récord Ráscale Mico Buena Valente Buena Ahorita Cae Mico Compámsor La lleva La toca Para Mariano Valiente Gol Lazo Toca Para Mariano Valiente Gol 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 Mico Buena definición De película Salud de toda la plebada Puros soñadores ¿A quién se lo dedicas? A ver ¿Qué sientes que te dedica en un gol? Dile neta ¿Qué sientes? Bonito Vamos Mario Ahí anda compa Mario Compa Mario Anda correteando la bola el viejón Toma que recio corre Mario Vamos Vamos compa Mario Buena Cero plebada Cinco cero Vamos ganando Parece que vamos a tener victoria El día de hoy Una victoria más para soñadores FC Gracias a toda la gente que nos está apoyando Machina en redes sociales Porque estos plebada están motivados Y siento yo que estamos motivando a muchos niños No nomás de México De otros países también Vamos a soltar a la bestia aquí Vamos a soltar Una bestia que estaba amarrada ahorita Pero esa Pero Esta bestia va a entrar ahorita Vamos a soltar a la bestia ¿Cómo anda viejón? Anda activado Y no me da la cara Una cara desde furioso Así como con garras Gato 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 Al balón Al balón por favor ¿Sí? ¿Sigue el balón? Al balón ¿Qué es lo que te dijimos? No entres quebrando Quebrando niña No al balón recio ¿Quién es este? Usted es defensa Nadie va a pasar compa Willy Nadie va a dejar pasar Arre A todas A pecho A todas las pelotas va a corretear Va a entrar compa Armour Compa Willy Mamá Pecho También va a entrar Mira ¿Qué le pasó? Nada Anda sucio Taclea uno Taclea uno Taclea 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 para el suelo Ahorita adentro Venga saca Corico Le va a echarse a los plebitos Vamos compa Armour Vamos compa Armour A ver Willy Todo bien mamado Willy Mira nomás La playera del cobre Fierro Fierro Parece que Parece cuando los canguros se ponen Es cierto Así mamado Mamado Como canguro mamado Como canguro Así alza los brazos Alza los brazos Alza los brazos Cambio 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 Ven poquito David Va a salir David Y va a entrar Willy Dale Willy De defensa Willy Defensa Defensa O tu vas a defender Que nadie de allá meta gol Simón Ven para dentro Aquí en este pedazo Willy En esta parte de aquí Defensa izquierda Ahí anda Willy Preocupado por mamaspecho Willy Que se iba a meter a mamaspecho Aquí va a entrar mamaspecho Ahorita baby ¿Y sin playera o qué? Sin playera Simón Venga tu madre Strike Y la compa Willy Guardia Nacional Nada va a ver el portero Uy Buena Valente Buena guardia Se para todo el tiempo El Willy Para ponerse los zapatos Amarrarse los zapatos Siempre se detiene Es que creo que están rotos Es que están rotos Rango Tiro de esquina Por supuesto que lo va a cobrar El contacto guardia Corriendo Mete usted así Jálese mamaspecho Jálese mamaspecho Están esperando para que meta gol Máspecho No te va a caer Uy Venga vamos pecho Venga vamos pecho Veo pecho en chingira Va hecho a la loca Y Pecho a la loca Sí Jajaja Willy son Rillo Mande Otro día que vayamos a entrenar Nuestras las camisas Si mamaspecho Una disculpa que me olvidaron ¿Qué es Angélio? ¿Está sudada? Mojada, está va Correle, Angélio, correle Así, así, dale Defensa izquierda, defensa izquierda, dale Así, así, vete No hay pedo viejo, jugó bien perro, tópese Mariano Uy, loco, le falló la patrulla Está bien, hombre, ahorita cae pa Lleva a compaguardia nacional Cuando la lleva hay peligro Para el otro equipo, pero aquí hay defensa también Mira, defendiendo el chavalito número 13 La agarraron los soñadores Willy la agarró y la pasó con un pase cortito Pero la recuperaron, pasaron a valentón Con el número 10 que se le anda cayendo La agarra, se gambeteó el viejón La pasa, compa, Willy Oh, viejón, compa, Willy la pasó a guardiola nacional Y termina la jugada Uy Mamá, Pecho y Willy andando dejando Dejando todo en el terreno de juego Corre, va, Pecho ¡Maliente! Échala, mijo, échala ¡Churro! 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 ¡Buena, buena, buena! ¿Por qué te vas tan temprano? No terminó el juego ¿Y qué? ¿Vas a ir a ver un vato o qué? ¿No has pagado? Porque viene bien Katrina Vámonos, porque vos pudieras a nadar por eso Vayan por los caballos Vayan a nadar por eso Para que sepa la plebada, Ponchuela anda de natación ahora Por la natación, dos kilos llevo abajo ¿Ah, sí? ¿Abajo de dónde? Bajo la panza, pegó la rodilla, dicen Te tomo unos laces para ni en natación ni en box La neta que sí No, y hasta la fecha no le pego a nada Quiero pegarle la música y no valgo madre, va Lo bueno es que aquí andamos en los vlogs Ya ves pues ¡Mamapecho! ¡Oh, perro! ¡Uy, valentón! ¡Defensa! ¡Buena, Mamapecho! ¡Buena! ¡Qué buena pared, compa Mamapecho! Y compa Willy anda al 100 también, mira ¡Venga! ¡Vaya! Los dos cabeceando Willy y Mamapecho ¡Vete, vete, Willy! ¡Vete, Mamapecho! ¡Otra vez! ¡Vete, vete, vete! ¡Quedó poquito fuerte! ¡Cuerpo! 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 ¡Tú también! ¡Cuerpo! ¡Bien, así! ¡Este chemio! ¡Por gollito, guardia nacional! ¡Está sexy, va! ¡Está sexy! ¡Vamos, chemio! ¡Échale ganas, amigo! ¡Está cuadrado! Gollito, está ahí mamá de usted, viejón A ver, a ver, a ver Los cuadros, los cuadros, los cuadros Poquito ¡Oh, perro! Y no se cansa Incansable el viejón Gollito es incansable En el terreno de juego Incansable para las muchachas también Lo que es nomás Mira nomás Aquí la están peleando Enfrente de mí Estos gallos ¡Buena! Uh, fuera Mira, la dupla perfecta Mamá Pecho y Willy A ver, ¿cuántas los hermanos Corioto? ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Llévala, chiquito! ¡Goten y trunks, va! ¡Chiquito! No falta que me fusione Porque ando en el cielo ¡Oh, Willy! ¡La marometona! ¡Buena, Willy, buena! Quiero felicitarlos Porque jugaron bien perrones Bien perrón jugaron Felicidad, amigos Se la rifó La dupla perfecta Y mochan La mochan así ¿Verdad? ¿Dada cuenta que le ponen un plato? Nada ¿Cómo se llama ese corte? ¿Dionguito? ¿Dionguito? Es el corte de Trons De Bucuba ¿Te gusta Trons? Trons, sí Ni lo conozco Mira, compa, Willy ¿Te mojó? ¿Quién fue? Este era El Willy ¡Bierto! A ver, Willy ¡Qué mamado está Willy! ¡Está fuerte! A ver, viejón ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Qué pasado! ¡Qué perro estaba, mijo! ¡La neta! ¡Hijito! ¿Qué quieres? Se la rifó Mamá, pecho En tres categorías Ando jugando Ando jugando en panditas En osos En osos Y en infantil Y en juvenil también Si lo meto con juvenil Es capaz de jugar Si se la rifa Va a ser el más famoso De todo Guamuchi Porque anda en todas las categorías ¡Mira, me la puedo limpiar! Sí, sí, mi hijo Usted, límpiese ¡Mini Messi! ¿Como quién? Como Mario Como Mario Hasta arriba ¡Pajadito! Mira firme, mira firme Mira mira firme ¡ главa 30 de la patpera! Mira ¡No! ¡Golazo! ¡ atte siempre! ¡Golazo! ¡Golazo! ese valentón uy qué machín conduce balón valente vamos por el octavo por el octavo más solo se le adelantó era valiendo mouse buena buena un aplauso si termina el partido muchos goles vamos a aclarar bien jugado bien jugado bien jugado bien jugado vamos compadre mío bien hecho bien hecho bien hecho buen gol bien hecho compadre amor así termina este partido plebada 7-0 buena victoria seguimos sumando porque vamos por el campeonato el hermano del guardia nacional está igualito pero usted igual de bueno para jugar que su hermano que es todo para un aplauso para todos bien ganado 7-0 a pecho que hiciste a pecho de la neta ven para acá ven ven se chivió enséñame el video enséñame el video me di un beso a ver pero yo no mire qué son meneados los soñadores la neta Gracias.